Gracias por acompañarnos en Ver y Creer. Le comento que iniciando el año 2016, como ocurre siempre con cada año, la humanidad se pregunta si algunas profecías escriturísticas estarían por cumplirse, siempre apuntando hacia el fin de los tiempos, hacia la gran tribulación y, vamos, manifestaciones que Dios ha querido tener hacia nosotros para que estemos preparados, para que estemos alertas, pero sobre todo para que seamos buenos cristianos y nos portemos bien. ¿Qué es lo que pudiese ocurrir en torno a estos acontecimientos? Entonces, sobre todo a partir de Oriente Medio, a partir de Israel, pues el reloj de Dios está puesto en ese lugar de la tierra. Este es el resultado de nuestra investigación. Desde mayo de 1948 estamos viviendo lo que bíblicamente se conoce como los últimos tiempos, que no es el fin del mundo, sino el fin de los tiempos actuales, llamados por San Pablo, tiempo de los gentiles o de las naciones. Estos tiempos iniciaron al concluir los antiguos tiempos mosaicos, cuando los judíos rechazaron y dieron muerte al Mesías. Allí comenzó el silencio de Dios respecto a ese pueblo. Según las Escrituras, lo que cronológicamente sigue después de iniciados los últimos tiempos, es el periodo conocido como la Gran Tribulación, descrita tanto por el profeta Daniel, como por Jesucristo y por el apóstol San Juan. Se trata de un periodo que dura siete años y que coincide con el gobierno mundial del anticristo, el falso Mesías que pretenderá emular el retorno de Cristo siete años antes de que realmente suceda. La Gran Tribulación ocurrirá después de la guerra de Gog y Magog, descrita por el profeta Ezequiel en su capítulo 38, como un conflicto mundial en el que Rusia y varios países árabes emprenderán una campaña militar conjunta contra Israel, sitiándolo por el norte, y comenzará exactamente el día en que el falso Mesías firme un acuerdo de paz que pondrá fin a la Tercera Guerra Mundial. El personaje que protagonice la firma de paz, ese es el anticristo, quien por ello mismo se posicionará como estadista y líder mundial, aceptado por una inmensa mayoría de naciones. Aunque el año 2016 se percibe todavía como muy lejano al inicio de la Gran Tribulación, la abierta actitud bélica de Israel en el Oriente Cercano sí podría ser evidencia de un probable conflicto bélico con ese país y su aliado, los Estados Unidos. Gracias por ver el video.